Hoy os hemos invitado para hablar sobre cómo podéis mejorar la capacidad de vuestros equipos para crear mejores ideas en remoto. Porque estos dos temas, creatividad y trabajo en remoto, ocupan el top de los debates de la actualidad. Así que es totalmente válido preocuparse por cómo podemos crear mejores ideas ahora que trabajamos desde diferentes puntos del mundo y solo tenemos el contacto online. Pero aquí os tengo unas malas noticias. Sí, es verdad que hablar sobre la creación de ideas es divertido, ameno, la gente lo pasa bien, yo también, a mí me encanta crear ideas. Pero si nuestro objetivo realmente es crear mejores ideas, hablar sobre técnicas de ideación en un webinario de una hora no tiene ningún sentido. Porque técnicas de ideación es lo de menos. Hay cosas que tienen que pasar antes y después de que nos pongamos a crear ideas. Y estas cosas son importantes para que podamos llegar a soluciones realmente innovadoras que funcionan. Y desafortunadamente hoy en día aún se habla muy poco de estos factores, aunque son cruciales para que podamos llegar a buenos resultados creativos. Así que si miramos al tema cómo crear mejores ideas en un equipo remoto, aquí hay tres partes. Cómo crear mejores ideas, cómo crear mejores ideas en equipo y cómo crear mejores ideas en remoto. Y tiene sentido hablar sobre las peculiaridades del trabajo en remoto solo si tenéis cubiertas ya las otras dos bases. Sí, hay factores de nuestras interacciones online que afectan a la creatividad en los equipos y hay que tenerlos en cuenta. Pero si las otras dos bases no funcionan, nada os salvará online o offline. Así que nuestra conversación de hoy va a tener tres partes. Primero, repasaremos qué cosas importantes hay que tener en cuenta en la gestión de cualquier proceso creativo, sea individual o colectivo. Luego hablaremos sobre qué factores influencian a la creatividad en equipo y solo al final afinaremos matices del trabajo en remoto. La parte teórica durará unos 45 minutos y luego tendremos unos 10 minutos para vuestras preguntas y respuestas. Así que, ¿cómo crear mejores ideas? He dicho antes que para que podamos crear buenas ideas, tienen que pasar cosas antes de la ideación y después de la ideación y que son importantes. Así que, miremos primero qué cosas tienen que pasar antes. Las ideas no nacen de la nada. La mente tiene que estar preparada para crear buenas ideas. ¿Qué significa esta preparación? Bueno, una parte muy obvia es que la creatividad se nutre del conocimiento. Si yo no sé nada de aviones, no podré inventar nada en el tema de aviación, por muy creativa que fuese. Esto tiene dos implicaciones para nosotros. Si empezamos a trabajar con un tema que desconocemos, primero necesitamos estudiar cómo funcionan las cosas dentro de este tema, nutrir nuestras mentes para que sirva de base a partir de la cual podremos buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Y la segunda implicación, cuando juntamos un equipo para crear ideas, necesitamos asegurar que este equipo tiene todas las bases del conocimiento necesarias para tratar con el problema que hay que resolver. Siempre es importante analizar qué información nos falta, qué conocimiento nos falta, quién tiene esta información y este conocimiento, y si es necesario involucrar a estas personas en la búsqueda de soluciones. Y para que podamos identificar qué información nos falta, primero hay que estudiar qué información tenemos. Y aquí ya no se trata del conocimiento, sino de explorar la situación con que trabajamos desde diferentes puntos de vista. Todas las herramientas del user o customer research, mapas de empatía, user journey o analizar los painfalls del cliente, todo esto sirve para recoger los datos, para por un lado definir el enfoque de la búsqueda de la solución, y por otro lado, dar a la mente estos ladrillos a partir de los cuales la mente va a crear ideas. Lo más importante en esta fase es de verdad tener la intención de mirar a la situación desde todas las perspectivas posibles. Aquí necesitamos emplear un arte de hacer preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Quién está involucrado? ¿Qué exactamente ocurre? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué está pasando? ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolverlo? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué es importante resolverlo? ¿Cómo se sienten las personas involucradas? ¿Cómo se sienten las personas que toman decisiones? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Y necesitamos de verdad estar dispuestos a encontrar lo que aún no hemos pensado sobre la situación. Reestructurar nuestra percepción de las cosas. Sorprendernos. La otra parte del proceso de la preparación de ideación es definir el enfoque desde el cual afrontar el problema. Formular el reto creativo. No tiene ningún sentido lanzar una invitación a todos los empleados de la empresa. Queremos ideas como mejorar el trabajo en la empresa. Así no encontraréis buenas ideas. Solo recibiréis un montón de quejas y peticiones imposibles. O también hay un montón de historias del tipo ¿La dirección se da cuenta de un problema que tenía que ser resuelto para ayer, como suele pasar? Entonces juntamos un equipo, hacemos un brainstorming rápido, en cinco minutos elegimos la idea que parece más o menos bien, pim pam, vamos a hacer este. Y no funciona. Y luego un montón de encuestas entre empresarios demuestran que el gran problema que tienen las empresas no es que sus empleados no tengan ideas, sino que las organizaciones no saben cómo a partir de estas ideas obtener los resultados que buscan. Si no lográis con todas vuestras ideas hallar la solución que os lleve a vuestros objetivos, pues tal vez estáis intentando resolver un problema equivocado. Un ejemplo. Tenemos un proyecto de gamificar el proceso de onboarding de nuevos trabajadores en una empresa. Como suele pasar, el enfoque inicial era cómo hacer que el proceso sea más divertido, porque ahora a todos les resulta un palo y, bueno, no funciona muy bien. Pero cuando se exploró el problema más a fondo, se encontró que la dirección y los empleados que ya trabajaban en la empresa no querían participar en estos procesos de onboarding, porque lo veían como una pérdida de tiempo para ellos. Entonces, el reto de verdad no era cómo hacer el proceso más divertido, sino cómo integrarlo en la rutina diaria de la empresa para que la gente que ya está hasta aquí con el trabajo no lo vea como una disrupción, sino tal vez como una ayuda o mejora para ellos y sus resultados. Entonces, el reto de cómo definís vuestro reto va a depender el 80% de la calidad de vuestras ideas. Ok. Hemos explorado de todos los puntos de vista la situación con la que trabajamos. Hemos definido bien el reto creativo con qué queremos resolver. Aquí voy a repasar muy rápido las cosas básicas que a estas alturas ya todo el mundo debería conocer, pero a mí me da que aún así no todo el mundo sigue estas pautas. Las pautas del pensamiento divergente. Y la primera es suspender el juicio. Este es primordial. Vuestros juicios es lo que os separa de la novedad que estáis buscando. Así que creemos las ideas a solos o especialmente en equipo. No evaluamos las ideas hasta que más tarde, mientras las estamos explorando. Esto no significa que cada uno se pone a decir lo que le da la gana. Es una idea equivocada del brainstorming. Nuestras ideas responden al reto que hemos definido en la fase anterior. Esto da el enfoque a nuestras mentes, una dirección en que pensar. Pero una vez dada esta dirección, sí que se acepta cualquier cosa que viene a la mente de cada integrante del equipo. No se pone ningún juicio, no hay ninguna evaluación. La evaluación viene más tarde. De cómo rigurosos sois en seguir esta pauta con el equipo va a depender del nivel de confianza y seguridad psicológica dentro del grupo, que es uno de los factores principales que afectan a la creatividad en equipo. Esto lo veremos en unos minutos. La siguiente pauta es buscar muchas ideas. Si estáis ideando en grupo, necesitáis como mínimo 100 ideas para encontrar una buena. Y con la suspensión del juicio es fácil. Apuntarlo todo. No importa si las ideas se repiten, si alguien ya ha dicho algo parecido, si la idea no parece clara o parece que no tiene nada que ver. No evaluamos, ¿recordáis? Esta regla os ayudará a remarcar la de la suspensión del juicio, pero también os permitirá recoger todo el material que vuestras mentes seguirán usando para crear nuevas asociaciones. Esto lo veremos en una de las siguientes pautas. Divertíos. Esto parece obvio, pero en realidad es lo que puede costar más a conseguir en un contexto del trabajo. Porque estamos haciendo cosas serias, ¿verdad? Y crear y cuidar este ambiente de diversión y juego durante la ideación puede requerir de vosotros, como líderes de vuestros equipos, un esfuerzo extra. Incluso hacer algún trabajo personal. Porque es fácil cuidar todas estas pautas si contratáis a un facilitador externo. Pero si sois vosotros quien tiene que facilitar el proceso, pues tendréis que aprender a sacar a un payaso desde dentro de vosotros. Buscad junto con vuestro equipo unos rituales que os ayuden a dar señal a vuestros cerebros que, ok, ahora nos ponemos a jugar. Bueno, podéis poneros unos sombreros de payaso. Podéis poner a bailar juntos unos cinco minutos o hacer tai chi o unos ejercicios de mindfulness, encender una vela. Podéis hacer unos ejercicios de calentamiento del pensamiento divergente. Por ejemplo, poneros a buscar cuáles son todas las cosas que podéis hacer juntos para olvidar de que estáis trabajando. O cuáles son todas las cosas locas que podéis hacer juntos. Buscad vuestros propios rituales. La siguiente pauta, desarrollar las ideas existentes. Esta es la principal razón por qué creamos ideas en equipo. Para que cada mente se nutra de los impulsos de los demás. Por esto, cada idea propuesta por otro tiene que considerarse como un ladrillo a partir del cual se puede crear una idea más. Hemos dicho que hay que suspender el juicio. Pero, en realidad, aprender a hacerlo de verdad no es una tarea fácil, requiere práctica. Y puede ser que os comportéis bien no vocalizando vuestras evaluaciones. Esto ya es importante. Pero cada uno seguirá pensando, ya, no, esto no va a funcionar. Entonces, cada vez que uno se pilla en estas evaluaciones, es importante preguntarse, Ok, ¿cómo puedo modificar esta idea que no me parece bien para que sea mejor? ¿Qué otra idea puedo crear a partir de esta? Y así las ideas se siguen rodando. Las ideas no se acaban nunca. Seguir esta pauta, igual que la de la suspensión del juicio, también os ayudará a crear en el equipo el ambiente que propice la creatividad, no solamente durante la ideación, sino en todas las fases del proceso creativo. Ok, hemos creado ideas, idealmente muchas ideas, ha llegado la hora de evaluarlas. La evaluación en el proceso creativo juega un rol muy importante. ¿Por qué es cuando aterrizamos toda esta locura que, otra vez, idealmente, hemos creado en la fase de la ideación? Es cuando juntamos la novedad con el valor que estamos buscando. Pero aquí hay un problema. Los estudios lo demuestran una y otra vez. Los facilitadores del pensamiento creativo se quejan de esto desde hace décadas. A la hora de evaluar ideas, las ideas más originales y más creativas suelen rodarse fuera. No las seleccionan. Las personas suelen elegir las ideas más bien normalitas. Y eso ocurre porque hay que saber cómo evaluar ideas. Aquí también tenemos que seguir ciertas pautas. No hablaré ahora de todas las pautas de la evaluación creativa, solo me enfocaré en las más importantes. Si evaluamos las ideas descartando a la primera las que no funcionan, pues nos acabaremos con las tres ideas de siempre, con las normalitas. Lo que necesitamos es siempre mirar primero en lo positivo. Es muy importante seguir escuchando a la intuición y a las emociones. Sí, desde luego, en la evaluación empezamos a utilizar nuestro pensamiento crítico. Pero seguid escuchando a esta voz, a esta sensación que os dice, aquí hay algo interesante. Aún no sabemos cómo hacer la idea funcionar, pero lo resolveremos. ¿Y cómo lo resolveremos? Pues con la ayuda de la última pauta de evaluación de ideas. Cuando os encontráis con un obstáculo, cuando veis una pega en una idea, un pero, en lugar de decir, esto aquí no funciona, pregúntaos, ¿cómo podemos hacerlo funcionar? Y esta actitud es primordial para saber llegar a soluciones innovadoras. porque las ideas prácticamente nunca nacen ya listas para la acción. Las ideas se transforman. Y esta transformación forma parte importante del proceso creativo. Os voy a dar unas pautas para la transformación de vuestras ideas. Primero, ¿cómo no? Hay que explorar todos los puntos positivos de vuestra idea. Si en primer lugar os ha parecido interesante, entonces hay algo en ella. ¿Qué es lo que os ha traído atención? ¿Qué la hace interesante? De ahí podemos extraer la esencia de la idea, aquel núcleo alrededor del cual se puede construir la solución. Y solo luego nos fijamos en qué potencialmente podría no funcionar. ¿Qué no nos queda claro? ¿Qué obstáculos pueden surgir? ¿Qué problemas vemos en la idea? Y entonces, para cada preocupación, formulamos un reto creativo. ¿Cómo podemos resolver la preocupación? ¿Cómo podemos hacer funcionar aquello que no funciona? Y exploramos todas las ideas posibles para resolver estos retos. Y al final juntamos la esencia de la idea original con estas ideas que solucionan los obstáculos y de ahí sale una solución transformada que es más funcional, más desarrollada, pero que salvaguarda la esencia de la originalidad que nos atrajo al principio. Por ejemplo, el concepto de la economía circular nace de la idea de hacer que la basura y la naturaleza sean amigos. Imaginemos que somos una empresa de utilización de residuos industriales de hace 20 años. Nuestro mundo operandi es recolectar los residuos de nuestros clientes y quemarlos. Y entonces, de repente, viene la conciencia de la sostenibilidad y todo el mundo empieza a decir, eh, lo que estáis haciendo no está bien, no nos gusta vuestro negocio. ¿Qué hacemos? ¿Haceramos un negocio? No nos gustaría, ¿verdad? Entonces, hay que transformarlo. Vale, pues, organizamos un brainstorming y entre muchas ideas sale esta. Hacer que la basura le naturaleza sean amigos. Y todo el mundo la mira y piensa, ya, muy bonito, pero, ¿y cómo lo hacemos? Pero, si aplicamos todos estos principios de la evaluación de ideas que os he expuesto, ¿qué nos puede salir? Imaginemos que todos hemos pensado, hmm, aquí hay algo interesante, ¿cómo hacerlo funcionar? Entonces, si exploramos qué hay de bueno en esta idea, podremos identificar los siguientes puntos que forman su esencia. Si la basura y la naturaleza son amigos, entonces, todo lo que pasa entre ellos es natural y bueno para los dos. En los procesos sostenibles, la naturaleza descompone la basura en partes y elementos y los resultados de esta descomposición se utilizan en la naturaleza para algo nuevo, para creación de nueva vida. Ok, todo esto es muy bonito, pero, ¿cuál es el problema? Que, actualmente, la naturaleza y la basura son enemigos. Entonces, ¿cómo hacer que unos enemigos se hagan amigos, como se hace normalmente? Bueno, una posible estrategia es dividir sus territorios y hacer que los hábitos naturales de cada uno no se crucen. Bueno, tú no me toques, yo no te toco y todos felices. Entonces, si juntamos todos estos elementos en una solución, nos sale lo que es el negocio de la utilización de los residuos industriales hoy en día, dividir estos residuos en diferentes componentes, descomponer la basura en partes y elementos y redirigir cada uno de los elementos a los canales donde pueden ser reutilizados, crear una nueva vida. Pero, para pasar de cómo era el negocio hace 20 años a cómo es ahora, alguien tenía que hacer este clic en la cabeza, cambiar la mentalidad de, no, esto no funciona, a, ¿cómo podemos hacerlo funcionar? Y transformar el pensamiento de la manera como lo he descrito. Y este principio, cuando evaluáis las ideas, siempre fijaos primero en lo positivo y en lugar de mirar en qué no funciona, planteaos cómo hacerlo funcionar, es clave no solamente para un proceso creativo individual, pero va a ser uno de los factores principales para el trabajo en equipo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que demuestran los estudios sobre los principales factores que influencian a la crecibilidad en un equipo? El primero es la diversidad. Bueno, es la principal razón por qué queremos crear un grupo. Cuanto más diferentes puntos de vista pueden confluir, mayor cantidad de conexiones inesperadas e inusuales emergerán en el proceso. Pero, la diversidad en un grupo tiene sus pros y sus contras. No es una cosa fácil. De esto hablaremos dentro de unos minutos. El siguiente factor es la confianza y seguridad psicológica que hay dentro del grupo. Es lógico. Para que toda esta diversidad que aportan los diferentes integrantes del grupo se manifieste, cada miembro tiene que sentirse seguro de que puede expresar libremente su punto de vista distinto de los demás y no va a ser criticado por esto. Entonces, en lo que concierne al proceso creativo, yo creo que lo más importante que podéis hacer para cultivar esta confianza es seguir rigurosamente las pautas del pensamiento divergente y de la evaluación creativa. ¿Por qué? Si todo el mundo suspende el juicio cuando exploramos ideas, yo puedo estar tranquila, que puedo decir cualquier cosa y no voy a ser juzgada. Si apuntamos todas las ideas siempre, nadie en ningún momento se sentirá ¡Ah! Su idea se ha apuntado y la mía no. ¿Será que la mía no era suficientemente buena? Bueno, pues la próxima vez me cae. Si construimos constantemente sobre lo que nos aportan otros miembros, en todo el grupo se asienta esta comprensión de que ninguna idea es de nadie, que todo el proceso de verdad es un fruto de la confluencia de todas las mentes. Y esto os va a ayudar a contener a los egos que pueden ser uno de los frenos importantes en la creatividad de un grupo. Si cada vez que evaluamos una idea nos acostumbramos a mirar primero en lo positivo y convertir los obstaculos en retos y buscar soluciones a ellos, entonces esto nos ayudará a lidiar con el tercer factor que influencia a la creatividad de un grupo. Debate y conflicto. Hemos dicho que en el proceso creativo el pensamiento divergente tiene que confluirse con el pensamiento crítico en algún momento. Y la diversidad la necesitamos no solamente para crear ideas, sino también para cuando asentamos estas ideas. Porque de nada nos sirve si todo el mundo va a ser ¡Ay, qué bonito todo! ¡Sí, muy bien, muy bien! No, aquí no hay ninguna innovación. Necesitamos un debate para que de él salgan mejores ideas. Pero, ¿cómo asegurar que este debate no se convierta en un conflicto? Porque el debate va bien para la creatividad, pero el conflicto lo frena. Pues acostumbrados de utilizar los principios de la transformación de ideas como un marco para dar feedback a los demás. Cuando aportáis cualquier letra de alimentación a otras personas, siempre primero enfocaos en los puntos positivos y luego apuntad. En lugar de apuntar quién no está bien, plantead retos. Invitad a la gente a buscar soluciones. No digáis, esto aquí no funciona. Plantead, a ver, vamos a pensar cuáles son todas las maneras de hacerlo de otro modo para que en lugar de obtener los resultados que obtenemos, podamos llegar a donde queremos llegar. Y si todo vuestro equipo aprende a seguir estos principios en sus intercomunicaciones, os sorprenderá la creatividad a que podéis llegar. Yo recuerdo, hace unos 10 años más o menos, estuve en una charla que daba el presidente de KH Lloreda. Es una empresa de aquí, de Barcelona, que produce productos detergentes domésticos como quita grasas, quita manchas, estas cosas. En aquel entonces, España estaba en plena crisis. La economía hundida totalmente. Y el señor Lloreda empieza su presentación diciendo, desde que empezó la crisis, nosotros no paramos de crecer. En aquel entonces, ellos ya tenían toda su producción totalmente automatizada. La mano humana no tocaba nada. Y a lo largo de toda la presentación, mientras él contaba sobre diversos proyectos que habían implementado en los últimos años, se repetía el mismo patrón. Él decía, bueno, esto al principio nos tenía que costar tanto, pero lo logramos reducir y ahí las cifras variaban. Por la mitad, tantas veces, a cerro. ¿Y cómo lo lograban? Pues ellos tienen entrenados a absolutamente todos los empleados de la empresa en las metodologías del pensamiento creativo y tienen la solución creativa de problemas integrada de una manera sistémica en todas sus rutinas diarias, en todos sus procesos de trabajo. Y cuando todos los integrantes de la empresa están acostumbrados frente a un obstáculo, plantearse, ok, ¿cómo lo resolvemos? Pues saben hacer que un proyecto que al principio tiene que costar millones, no les cueste nada. Ok, hablemos ahora más a fondo sobre la diversidad. Porque sí, puede aportar mucha creatividad, pero también puede causar muchos conflictos. ¿Por qué? Porque cuanto más diferentes somos, más difícil es para nosotros entendernos. ¿Y qué hacemos entonces? Pues una cosa que ayuda mucho es tomar conciencia de nosotros mismos, de cómo funcionamos, de cómo nuestro funcionamiento, esa diferencia del funcionamiento de los demás y qué todas estas diferencias aportan al proceso común. Cuando hablamos de los procesos de innovación, una de las cosas que es muy interesante explorar son las preferencias cognitivas de los integrantes de nuestro equipo. Hemos dicho que para llegar a un resultado realmente innovador no es suficiente simplemente crear ideas, que hay cosas que tienen que pasar antes y después y que cada una de estas fases es crucial en un proceso. Pues resulta que la mente de cada uno de nosotros tiene tendencia natural a dar preferencia a una o a varias de estas fases sobre las demás. Y si yo no soy consciente de cómo funciono, mi comportamiento va a estar sesgado hacia mis preferencias, dejando con menos atención otras fases. Y si trabajo en grupo, además voy a esperar que los demás actúen de la misma forma que yo. Y esto es la fuente de todos los conflictos y tensiones interpersonales. ¿Cómo podemos tomar conciencia de estas diferencias? Pues os puedo recomendar dos herramientas que, aunque diferentes, en realidad son bastante parecidas, así que podéis elegir cualquiera de las dos porque las dos beben de la misma fuente que es el modelo de solución creativa de problemas. Una herramienta se llama Forsyth, otra Basadur Profile. Son los test psicométricos que ayudan a identificar las preferencias naturales de cada integrante del equipo y además a sacar el perfil global del equipo como un conjunto. Y esto os puede aportar dos cosas. Primero, ayudará a los miembros a darse cuenta qué aporta cada uno al proceso, dónde están sus puntos fuertes y sus puntos débiles y también el equipo podrá ver de antemano los orígenes de posibles conflictos y buscar soluciones para contenerlos. También lo que podrá ver el equipo son los puntos ciegos que pueden tener como grupo porque una cosa es un equipo que crea ideas y pasa rápidamente a la acción que esto puede parecer muy reductivo pero muchas veces sin una investigación, preparación y desarrollo de vidos estas soluciones no van a ser muy sostenibles. Otra historia muy diferente es un equipo en que los miembros dedican tiempo a encajar todos los detalles a la perfección. Sus resultados pueden ser muy robustos pero tal vez poco innovadores y también pueden perder mucho tiempo en el proceso, no van a ser muy rápidos. Y ya que hablamos de la diversidad veamos ahora qué ocurre con ella cuando pasamos el trabajo en remoto porque según lo que indican los estudios parece que es lo primero que sufre. ¿Os acordáis que ya hace años en las conversaciones sobre qué factores ayudan a convertir una organización en una incubadora de soluciones innovadoras todos coinciden en una cosa? Lo más importante es potenciar las interacciones aleatorias entre la gente que las personas cuyos trabajos no tienen una relación directa se encuentren de una manera espontánea en la cantina, en tomando un café, en la mesa de ping pong, en un jardín corporativo. Esto ayuda a que la información dentro de la empresa fluya de una manera más libre, lo que aumenta la diversidad de los inputs que recibe cada persona y por lo tanto facilita la creación de unas conexiones inesperadas. Todo esto se pierde en gran medida con el trabajo remoto y las personas se encuentran dentro de una especie de burbujas formadas por sus contactos directos. Esto disminuye el intercambio de la información, se crean menos conexiones aleatorias y por lo tanto la creatividad se encuentra en detrimento. Lo que significa que necesitáis buscar estas interacciones aleatorias de una manera deliberada. Organizad unas reuniones breves pero regulares entre los representantes de diferentes departamentos. Invitad a la gente de otros departamentos a vuestras reuniones. Montad unas conferencias TED dentro de la empresa. Creat unos chats interfuncionales. Esto es justamente el ejemplo de un obstáculo que requiere que nos planteemos un reto y apliquemos nuestro pensamiento creativo para resolverlo. Lo que hablaba de lo que hablaba antes. En lugar de ponernos a esto no funciona planteémonos cómo podemos hacerlo funcionar. Otra faceta de nuestras comunicaciones interpersonales que sufre en la vida virtual es la autenticidad. No es que antes éramos muy auténticos en nuestra vida corporativa. Sin embargo, en un contacto personal hay muchos detalles que yo percibo de una forma subliminal intonación, expresiones sociales, los gestos que me aportan mucha información no directa sobre qué realmente me comunica el otro. y esto permite que se establezca confianza o no. Y todos sabemos cómo de despertó es muchas veces nuestra presentación en el mundo online. Y si yo sé que yo muestro una cosa sobre mí pero mi realidad es otra, por supuesto yo sospecho que los demás hacen lo mismo. ¿Y de qué confianza podemos hablar entonces? Y si no hay confianza no hay creatividad. Así que olvidaos de los fondos virtuales. Olvidaos de las paredes blancas. Mostrad a vuestros compañeros vuestros entornos reales en que trabajáis. Y esto también puede incentivar a cada uno a cuidar un poco más su entorno del trabajo. Y esto es muy importante para la creatividad individual de cada uno. ¿Qué más sabemos sobre cómo trabajo online afecta a la creatividad? No hace mucho se leó un estudio que creó mucha repercusión y que demostraba que las reuniones en Zoom afectan negativamente a la creatividad. ¿Por qué? Nos hace fijar la vista dimensiado sobre la pantalla. Y esto activa las redes neuronales que no son muy favorecedoras para el pensamiento divergente. ¿Qué podemos hacer? Pues pensemos cómo organizamos nuestras actividades. Todo lo que he dicho sobre buscar rituales juntos dentro del grupo que os ayuden a crear el ambiente del juego y de diversión todo esto aplica aquí también. Poneos a bailar de vez en cuando. Haced algunos ejercicios juntos delante de las pantallas que os ayuden a mover la energía. ¿Sabéis el plan Antonio Robbins? Sí, sí, podemos. Haced a la gente mirar alrededor a dar unos paseos por sus espacios de vez en cuando que esto también ayuda a crear conexiones esperadas. Salgamos del Zoom. Supongo que muchos de vosotros conocéis diferentes plataformas que hoy en día crecen como setas para facilitación de colaboraciones creativas online. Miró, Mural, Stormseta... Cuanto más colorido y visual podemos hacer nuestro espacio virtual del trabajo mejor. También aprovechemos las ventajas que nos aporta el trabajo en remoto porque no todo es malo. El principal beneficio de nuestra vida online es que podemos traer juntos personas que están en diferentes partes del mundo. Esto es la diversidad. Juntar todas estas personas de manera presencial antes suponía mucho coste y entonces había que meter todo el proceso creativo dentro de un periodo del tiempo muy limitado para acotar estos costes. Pero si nos ponemos a analizar qué es lo que realmente pasa en estos talleres del pensamiento innovador presenciales veremos que en una jornada de ocho horas se dedica a pensar pensar máximo un par porque es que las mentes no dan para más todo el demás tiempo son estas las actividades para mover las energías. Ahora que podemos conectar a todas estas personas en un clic no todas las partes del proceso creativo grupal tienen que ser sincronizadas. Podéis juntaros solamente para los momentos cuando realmente necesitáis pensar juntos pero luego seguir con el proceso de una forma sincronizada. Un brainstorming no debería durar más de una hora máximo una hora y media es que si no vuestros cerebros se van a freír. Y mis alumnos por ejemplo aprenden muy rápidamente sobre la importancia de la incubación en el proceso creativo para que el cerebro pueda crear nuevas conexiones perdonadme si sale de vez en cuando entonces para que el cerebro pueda crear nuevas conexiones es importante de vez en cuando hacer pausas y olvidarnos de la situación con que trabajamos entonces hacemos un brainstorming de una hora luego cada uno va a hacer sus cosas y mientras tanto los cerebros seguirán procesando la información creando conexiones de vez en cuando aparecerán nuevas ideas entonces la persona con la idea entra en el espacio virtual donde trabajáis con ideas la apunta ahí y la próxima vez cuando os juntáis otra vez repasáis todas las ideas nuevas que han aparecido durante la pausa y seguís con el proceso después de incubación siempre puede estar bien hacer otra ronda de la ideación porque entonces ya lo veréis todo con otros ojos y os surgirán otras ideas entonces repasemos cuáles son las claves para que un equipo en remoto sea capaz de crear mejores ideas buena preparación explorar la situación desde diferentes puntos de vista y buscar un enfoque interesante y inusual al problema de esto dependerá 80% de vuestro éxito seguid rigurosamente las pautas del pensamiento divergente y de la evolución creativa recordad que las ideas nunca nacen ya listas como esto es la innovación del siglo no las ideas se transforman y más de una vez a lo largo de todo el proceso y para que podáis transformar vuestras ideas siempre necesitáis acostumbraros a mirar primero en lo positivo cuando volváis a una idea y convertir los obstáculos en retos en lugar de decir eso no funciona plantear cómo hacerlo funcionar tomad conciencia de vuestras diferencias esto ayudará a aprovechar al máximo a vuestra diversidad buscad las maneras deliberadas de cómo salir de las burbujas que nos crea el trabajo en remoto potenciando el intercambio de la información por diferentes medios cuidad vuestra autenticidad y buscad cómo podéis combinar los modos sincronizados y asincronizados del trabajar para aprovechar al máximo lo mejor de ambos mundos online y presencial y si seguís todas estas pautas estoy segura que nuestro mundo poco a poco cada vez va a ser más creativo y ahora podemos pasar a vuestras preguntas que voy a mirar ahora al chat que tenemos por ahí ok es recomendable que en es recomendable que en esta confianza psicológica quienes podrían estar presentes que no sean nuestros jefes muchas veces los jefes pueden condicionar nuestra libertad de expresión o la deber el problema bueno para que esto no sea un problema los primeros que tienen que aprender todas estas pautas que yo he presentado tienen que ser los jefes si los jefes no están dentro del juego desde luego si su presencia puede influenciar bastante a esta confianza psicológica es verdad por esto yo estoy segura que realmente asentamiento de esta cultura creativa dentro de la organización tiene que empezarse desde arriba porque los líderes siempre tienen que dar el ejemplo en su comportamiento si no esto no funciona si decimos que hay que seguir estas pautas pero el jefe no da el feedback según las pautas que yo os he descrito las cosas no van a funcionar en tu experiencia cuáles son las mejores maneras de generar confianza psicológica a ver desde luego aparte de lo que yo he hablado hay otros factores que influencian a como nos podemos entender ¿vale? pero en mi experiencia primero son esto cuanto más conscientes son las personas de cómo funciona cada uno en qué me diferencio de los demás y nos juntamos estas conciencias juntos y buscamos juntos que vale yo funciono así tú funcionas así cómo esto confluye en el proceso cómo podemos hacerlo funcionar esto es una cosa muy importante por esto os he contado sobre estos test psicométricos y luego en lo que me concierne a mí yo creo de una manera realmente firmente que seguir las pautas del pensamiento divergente y de la evolución creativa especialmente cómo dais el feedback esto lo que también ayuda a fomentar esta confianza hoy en día se trabaja más frecuentemente con equipos multiculturales esto representa un gran input pero también un reto alguna experiencia y consejos de lo que he hablado antes aquí también aparte de nuestras preferencias cognitivas estaría bien explorar juntos con el grupo cómo nos influencen nuestras preferencias o nuestras peculiaridades culturales aquí estamos acostumbrados yo vengo de este país aquí se hacen estas cosas en otro país las cosas se hacen diferente entonces si cada uno se afronta este tema con una mente abierta todos venimos que no 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 las cosas tienen que hacer como yo las hago porque esto es lo correcto pues obviamente nada va a funcionar cuanto más conciencia tomamos de ok yo soy así el otro es así ah pues esto es lo que provoca que no nos potencialmente no nos entendamos ok vamos a ponernos juntos abrir las dos mentes y buscar cómo podemos hacerlo funcionar a ver esperar la la figura del facilitador barro tanto en el grupo se necesita una preparación especial si no contamos con un profesional externo esto depende también hay que tener en cuenta que las personalidades de cada uno son diferentes no a todo el mundo se le va a dar bien actuar como facilitador aunque también esto no significa que no se puede aprender entonces esto realmente depende de cómo os acordáis dentro del grupo yo sé que muchas veces se espera que el jefe va a ser el facilitador y los jefes tienen muchos problemas con esto porque aquí ya empiezan a entrar en el juego pero cómo afrontamos nuestros roles cómo esto afecta cómo asumimos nuestra autoridad y tal por esto yo digo que esto requiere un trabajo personal si es más bien un equipo de jerarquía horizontal entonces yo creo que es lógico probar tornar el rol de facilitador si hay que entrenarse en esto a ver como mínimo yo creo que estaría bien que el equipo esté entrenado en todo el proceso creativo porque si todos entiendan cómo tienen que funcionar las cosas en cada momento en el proceso la facilitación es mucho más fácil si no todo el equipo está entrenado entonces obviamente como mínimo el facilitador necesita estar entrenado primero en el proceso creativo y luego en la facilitación obviamente el entrenamiento ayuda en esto se puede hacerlo sin entrenamiento bueno el aprendizaje autodidáctico nadie ha cancelado en nuestro mundo así que cada uno busca sus soluciones realmente no hay recetas comunes que funcionen igual para todos cómo puede resumir la conferencia en dos frases en una seguir las pautas del pensamiento divergente y de las de la evaluación creativa buenas tardes soy un trainee people care pregunta crees que la solución del problema que plantea Fossite o Basadur Profile es uno de los principales objetivos para que se forme un gran equipo en la empresa y recomiendas acompañarlo con constantes follow-ups o focus groups a ver yo diría que estas herramientas ayudan a digamos formar un equipo mejor si utilizan por ejemplo cuando aún en la etapa de formación del equipo y si el equipo ya está formado si si el equipo ya está formado entonces ayuda a los integrantes de esto tomar conciencia de cómo funcionan y esto mejora las cosas significativamente es imprescindible no se puede funcionar sin estas herramientas desde luego recomendar hacer constantes follow ups a ver obviamente porque justamente hoy en una conversación hemos hablado de esto al darse cuenta es un proceso no es un evento no funciona así que ah ok nos hemos hecho un test ahora hemos aprendido todo sobre nosotros ahora todo funcionar sobre la marcha no 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 es como seguir darse cuenta constantemente que cómo funcionamos cómo nuestro funcionamiento afecta el proceso qué problemas surgen de nuestras diferencias de que aún no hemos integrado del todo lo que hemos aprendido hace unos meses o hace unos años qué nuevo podemos aprender ahora porque nuestro comportamiento ha cambiado nuestra compresión de nosotros mismos ha cambiado y seguir desde luego es como tiene que ser un proceso constante a ver en el proceso divergente que nos comentabas pueden surgir problemas de propiedad de la idea es decir alguien del equipo que se apropie y diga esto se me ocurrió a mí sí desde luego por esto yo creo que seguir estas pautas es lo que ayuda a contener a los egos es decir apuntamos todas las ideas siempre entonces ya como suspendemos el juicio siempre entonces aquí ya no hay evolución si creamos muchas ideas al final sí que ocurre que las personas siguen mirando esto donde están mis ideas esto era mía o esta era mía pero otra vez si nos acostumbramos a que yo digo idea a el otro dice idea b el tercer persona ha juntado la idea dijo c yo otra vez cojo cuesta y añado algo y un modifico si seguimos rodando las ideas construyendo sobre las demás poco a poco o en la medida que seguimos con el proceso aprendemos a usar estas pautas ya como se irá se irá sentando esta comprensión que sí yo he dicho que esta idea es mía pero al final como todo se transforma una vez otra vez otra vez otra vez el resultado final nunca es esta idea entonces como a reconocer los puntos positivos a suspender el juicio mientras exploramos ideas todo esto ayuda a como a dar señal a nuestra amígdala que no tenemos que realmente estar demostrando no yo soy lo mejor yo he logrado esto como nuestro sistema nervioso recibe este señal que bueno aquí todo está bien podemos trabajar entonces se surge menos esta necesidad de ver que es mi idea que ha sido elegida muchas gracias hay alguna frase que pudieran comenzar a hacer sentir más cómodas a las personas para que empiecen a compartir sus ideas le digo porque creo que a veces la personalidad de las personas no les ayuda desde luego también hay que tener en cuenta que hay personas que funcionan cuya creatividad funciona mucho mejor a solas que en grupo como las personas más introvertidas entonces algunas frases repetir las pautas reasegurar que cualquier idea vale que no hay juicio empezar a proponer sus ideas que alguien que alguien empiece y también está bien buscar algunas preguntas facilitadoras pero esto aquí ya entramos como en las mecánicas de cómo funciona ideación que como he dicho esto es imposible explicar en una hora y además como practicarlo por eso no he entrado en ello aquí ya es donde requiere como en el el entrenamiento en cómo funciona el proceso creativo así que sin entrar en los detalles yo diría que más bien como empezar a proponer ideas tú mismo el facilitador el que actúa de facilitador y recordar que cualquier idea vale y también lo que también puede ayudar explicar a la gente que suspensión del juicio no es solamente que yo no evalúo lo que dice el otro sino que yo no evalúo en mi mente esto es lo más difícil porque la gente seguirá evaluando es lo que no le permite ni siquiera darse cuenta que yo tengo una idea es seguir practicando juntos seguir practicando juntos hacer también lo que ayuda es lo que yo he dicho hacer los ejercicios de calentamiento es decir cualquier ejercicio que requiere crear muchas opciones uno de mis retos favoritos que yo utilizo mucho para calentamiento es ok tú tienes un elefante en tu ducha cuáles son todas las ideas cuáles son todas las maneras de sacar al elefante de la ducha vamos a ver a ver a buscar 100 ideas cómo sacar al elefante de la ducha cuál sería el mejor complemento para todo lo que hemos visto durante el webinar sobre todo en el área de ventas la verdad es que no entiendo muy bien la pregunta todo el conocimiento específico sobre vuestra área de actuación es un complemento para el proceso creativo hay otra forma de detectar las habilidades del equipo que no sean psicométricos para aprovechar al máximo el equipo que nos puede sugerir se puede detectar estas preferencias sin hacer el test desde luego hacerse preguntas observarse que cuando yo estoy en el proceso creativo ¿qué me suele pasar? ¿en qué fase yo me siento mejor? ¿y qué fase suelo omitir? como si me gusta hacer muchas preguntas investigar o a la primera que surge una idea yo inmediatamente tengo 10 cuando surge un problema yo tengo 10 ideas en la cabeza o es que no me gusta trabajar sobre una idea y sacar una solución perfecta o siempre quiero estar en la acción esto ya da pistas y luego observar ok yo funciono de esta manera yo veo que el otro funciona de otra manera que este provoca en mí nos ayuda a colaborar o qué conflicto surge de ahí entonces es difícil describirlo en una respuesta en una frase porque el proceso de darse cuenta es realmente un trabajo riguroso sobre uno mismo ok pues yo creo que ya hemos contestado a todas las preguntas pues muchas gracias a vosotros por asistir y por muy por unas preguntas muy interesantes y os deseo que realmente podáis ser más creativos con vuestros equipos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver